buenos días familia buenos días de miércoles me quema el sol hoy es miércoles para mí hace perdonad que tengo un labio como siempre hace como más de una semana que no os grabo y usaba de menos echaba de menos vuestros consejos echaba de menos en vuestras charlas me encanta que me habéis en los comentarios y nada las que me seguís por instagram que por cierto las que me preguntes también por aquí cuál es mi instagram os lo voy a dejar aquí por aquí o por aquí no sé por aquí nada las que me sigues por instagram sabéis la semana tan dura que he pasado con él porque la tenía malita pero no sabemos que tenía nada más que tenía fiebre o sea nada más no tenía fiebre y la hemos llevado dos veces de urgencias una vez a su pediatra y las tres veces nos han dicho que no tiene nada que tendrá algún virus por ahí y y ya está y la verdad es que le he pasado fatal fatal porque la fiebre no le duraba o sea una vez que le ponga el paracetamol le duraba dos horas tres horas y ya le he volvido a través a subir y las que sois mames o las que es sabes a las que tienes niños a cargo sabes lo que es eso es una tortura es una tortura tanto para las mames como para los pobres angelitos que lo pasan fatal y bueno hoy hoy es miércoles ya os lo he dicho no estoy un poquito fatal y hoy amanece súper triste sin ningún motivo ya no tengo ningún motivo pero es verdad que estoy súper cansada porque llevo varias noches sin dormir apenas nada y otras durmiendo poquitas horas pero hoy me levanté súper mega triste o sea me levanté es súper de caída y me intentaba convencer a mí me de que no pasa nada de que no sé al principio como que intenté buscar el motivo de por qué estaba triste pero luego dejé yo estoy triste punto y ya está hay que aceptarlo y ya está ya está así que nada he dejado a papi y a las niñas en casa que luego tienen piscina y yo aproveché y digo voy a salir un poquito me voy a poner de rosa para que me alegre el día y vine de aquí al líder como estáis viendo por ahí voy a hacer una pequeña compra que quiero otra vez retomar mi dieta lo pongo entre comidas porque no es una dieta sino es comer saludable porque es que últimamente me ha dado por comer bollos pizzas tonterías y no digo nada así que nada voy a voy a comprar algunas cositas para empezar a comer otra vez bien saludable y nada os lo enseño si os interesa y nada ese es mi plan hace un sol de primavera primavera verano y se está muy muy bien yo estoy aquí en el coche mientras que se estaba mientras que os estoy grabando y tienen que abrir la ventana porque la verdad es que hace calor y yo con este gorrito que me hace juego con esto muy mono muy precioso y nada eso es tu familia espero que tengáis un buen día y nada vamos para allá voy a empezar por la lechuga que está de oferta así que me voy a llevar una calabacín que me gusta mucho así salteada con la plancha me encanta me llevar dos limones también uvas para las niñas para el colegio y también que whisky le gusta mucho a ella ganadorias bananas y brócoli que no me puede faltar hoy justo y comido brócoli y voy a cogerme más y estaba también muy bien de precio así que voy a coger más también acabo de enamorar de este pijama mira qué cosa más bonita nunca había visto pijamas en el líder pero qué cosa más chula o sea la tela es preciosa es súper suave súper suave cuesta en 15 euros y vienen dos está muy bien así que no sé no sé qué hacer porque a mí también tienen para niños que chulo como yo me arte de pijamas de sí tengo un montón ahora qué vergüenza familia de verdad estoy súper indignada porque estos o sea estoy indignada con los con la subida que han dado aquí por lo menos tienen vida horrible pero es que estos pescados estos feletes de pescados me hacen mucha mucha gracia porque es que el precio o sea el precio es una barbaridad yo antes les cogía un paquete de esos que lleva aproximadamente un kilo por dos euros y pico de dos euros y pico a cinco euros venga hombre venga ahora es que venga por favor a dónde vamos a llegar que me quedo sin comerlos de verdad que barbaridad o sea he flipado y no lo he cogido porque me parece una barbaridad me parece vergüenza de verdad yo aquí charlando aún no me acostumbro a esto me da un poco de vergüenza cuando hay gente que fuerte que fuerte y el aceite de jerasol en españa y visto que están ahí peleando como por el papel higiénico por el coronavirus y ya que han subido también un montón de precio así que nada me voy a pagar al final al final he cogido los pijamas y no solamente para mí también para h para las niñas y esa familia que he flipado con los precios a dónde queremos llegar de verdad madre mía mira es que es súper bonito de verdad si os lo publico pronto y lo encontráis en el lidl de vuestro país era verlo porque es que el tacto es precioso os va a encantar seguro os estoy haciendo os estoy haciendo aquí un mini haul estas son para llano de paralí súper bonitas y como no para marido también que no se quede él sin pijama del lidl y la compra pues lo que se estaba enseñando antes poca cosa me he comprado yo voy a poner todo aquí y esto aquí va un poco de todo se me va la olla que he ido más más que por nada ha ido a comprar avena y nada avena pues también lo han subido de precio vamos para arriba que no se diga así que nada voy a aparcar digo voy a aparcar voy a poner el carro en su sitio y me voy corriendo que ya llegó tarde que h tiene que ir a tiene que ir a llevar a las niñas a la piscina y yo bastante tarde mi día muy enfócate hoy está siendo un poco raro este vídeo nada que llevo un rato en casa estaba grabando unas cositas que me han llegado que las estaba enseñando para estar las estaba grabando para instagram aquí tengo mi mini trípode que me hace mucha compañía me hace mucha paño y nada nada os lo quería también enseñar por aquí os recuerdo que por aquí no son colaboraciones en el momento que sea colaboraciones os lo haré saber de momento os lo enseño porque me hace ilusión porque es algo que me gusta me encanta compartir con vosotras cosas que podéis pues también obtener vosotras le voy a dar la vuelta a la cámara que voy a mostrar mira aquí están la verdad es que en la cámara no se ve en nada en la cámara no se ve nada igual que en la realidad pero son preciosas son estas perlitas estas bolsitas de perlas con esto que no me sale ahora mismo nombre chapado en oro un bañado en oro y la verdad es que es una calidad brutal o sea me ha encantado esta es de mí me mandó tres la chica que por cierto aquí está aquí está su instagram su snapchat su facebook esta es su página y es que es una preciosidad de verdad esta es para mí y esta es para ella que creo que le quedan le va a quedar cuál es la de ella no esta es la de ella que creo que la va a quedar un poquito grande igualmente la chica me dijo que las probará y que si había algún problema que no me quedaron o algo que se la mandara otra vez y que me la iba a arreglar más apañada así que nada y también me iba a probar el programa que me he comprado ahora de lidl y no sé aquí estoy en casita sola estoy un poco pasochilla hoy perdonadme hoy hoy estoy muy negativa así que nada que eso que también quería hacer sopita que el otro día la comí en casa de carima la sopa de verduras yo la suelo hacer pero suelo hacer sopa normal sin fideos a ver cómo digo suelo hacer sopa de verdura pero no me sale tan densa como la de la de carima que parecía más bien parecía herida y me encantó así que le he pedido los ingredientes y ahora en un ratito me voy a ir a a la cocina la voy a hacer para para mí y para las niñas también y para la merienda no sé qué me voy a merendar creo que voy a merendar un vaso de avena con leche calentita que me ha dado ha sido por culpa de mi amiga mari es que están buenísimos si no lo habéis probado probadlo avena con leche calentita está riquísima ya me he puesto mi pijama por cierto y eso es lo que decía no sé si se ve bien bueno cereales de avena o avena con leche calentita la voy a merendar ahora y después ya haré la cena no sé si se ve bien